Buenos días a todos. ¿Qué tal? Empezamos hoy nuestra segunda jornada. La de ayer fue muy intensa. Vamos, hasta karaoke hubo para los que nos quedamos. Fue un gran final de fiesta. Bueno, ayer se dijeron tantas, tantas cosas que parece que ya estamos completamente metidos en el tema y hoy podremos seguir reflexionando en torno a este tema. Apunto solo unas notas de lo que vimos ayer, un poco por situarnos y empezar de nuevo la jornada. Se destacó, Joan Nogué lo hizo, la revalorización de los lugares en un contexto de máxima globalización, esa importancia del lugar y cómo se construyen los espacios públicos desde las personas. Son las personas las que construyen el espacio y al revés, el espacio también luego influye en las personas, en las relaciones entre nosotros. Hubo varios ejemplos. Joan Nogué nos puso uno, el estudio italiano, de cuáles son los lugares más importantes para los ciudadanos. Y no siempre es el espacio público como lo define el urbanismo, sino que a veces nos sorprenden cuáles son los lugares que más valoran los ciudadanos. También el proyecto Avila do Mañá nos sorprendió con esos niños que enmarcaban unos espacios que a veces no nos gustaría que fueran esos, como el caso del McDonald's, pero son importantes para su vida y habrá que plantearse también por qué no han enmarcado otros espacios, pues quizá no estaban diseñados para ellos. Y ahí entramos también con esa reflexión de Almudena Hernando que decía que muchas veces el espacio público se diseña desde la lógica individual y no favorece esas relaciones. Proyectos como el Play Wind, que nos contó ayer Pablo Sendra, pues son importantes porque son proyectos en los que se invita a la ciudadanía a participar en el diseño del espacio público y favorecer después un uso del espacio y que esté habitado por las personas y no sea solo una foto bonita que poner en un folleto turístico. Ramón Faura nos decía el espacio público en realidad es lo que queda libre, lo que no ha sido intervenido. Pues a veces sí, precisamente por eso, porque es donde está el árbol, a lo mejor donde poder cobijarse, o un banco que ha quedado olvidado y no han quitado cuando han intentado hacer esas plazas de cemento minimalistas. Bueno, no siempre es así, pero es verdad que hay casos que asustan. Y aquí intentamos, y ayer se vio en multitud de proyectos y de reflexiones, recuperar la parte subjetiva del paisaje, pensar en las personas. Recuerdo, por ejemplo, el mapa del proyecto James Walk en Sevilla, el reverso del mapa, en el que aparecían las personas que hacían ese paseo. Al final, el espacio público y el paseo lo hacen las personas. Esos testimonios son ellos los que nos invitan a ver la ciudad de otra manera y esas conversaciones. En relación con todo esto, tenemos una aplicación, ya lo comentó ayer Benito, a primera hora, y ayer os invitábamos a decirnos qué ideas o conceptos clave o qué ideas o conceptos eran clave para este encuentro. Bueno, el resultado, no sé si lo podemos ver en pantalla, si no os lo cuento, que lo tengo yo aquí, es decir que hubo poca participación, os pido por favor que hoy os animéis más a participar, pero el resultado fue, ¿lo vemos? Pues os lo cuento. De las ideas o conceptos clave que resultaron de esta pregunta, las palabras en las que más gente coincidió fueron poder, ciudadanía, luz, cuerpos y urban, lo que es el medio urbano. O sea que, bueno, ahí está la ciudadanía, los cuerpos, eso que decía yo antes, las personas al final, que son las que hacemos el espacio público y elegimos dónde queremos estar, no dónde nos dicen muchas veces. Hoy la pregunta es, propuestas breves, eso sí, porque tiene que ser algo esquemático, por favor, no queremos tesis doctorales, para repensar la relación entre cultura y espacio público. Si entráis en la aplicación, podéis hacer una respuesta propia o sumaros alguna propuesta que haya hecho alguien antes. Por favor, participad, porque yo creo que puede ser interesante ver qué sale de la consulta y lo veremos al final del día en la conclusión. Es que no me extiendo más, porque el programa hoy también es largo, dejo que Benito presenta a Ingrid Guardiola, muchas gracias por venir, y Benito, cuando quieras. Bueno, pues nada, muy buenos días, gracias también a los más madrugadores. Hoy tenemos el gran placer también nuevamente de contar con Ingrid Guardiola, ella seguramente es una de las pensadoras españolas más brillantes, incisivas en torno al ámbito y la capacidad de penetración en nuestras vidas que tiene hoy la imagen, los dispositivos móviles. Ella, entre otras muchas cosas, sobre todo nosotros, desde el ámbito cultural, la conocemos por su trabajo de muchos años dentro del proyecto Soy Cámara, del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, pero, bueno, ella ha investigado también, entre otras cosas, en torno al género, la desigualdad y la tecnología en el marco de la cultura en general y la práctica audiovisual en particular. Ella nos va a hablar de otro espacio público, que sería el espacio público desmaterializado, el espacio público reflejado. Esa imagen especular, esa imagen especular que a veces nos devuelve fielmente, pero muchas veces nos distorsiona esa mirada real sobre lo que, bueno, tradicionalmente estamos acostumbrados a ver. Y ella acaba de publicar un libro que yo recomiendo fervientemente, que es El ojo y la navaja, y conectando con esa idea del ojo, pues, bueno, me gustaría leer un pasaje muy rápidamente de un libro que, bueno, es un clásico, pero es inagotable en su capacidad de vocación y de sugerencia, que son las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Y en el primer pasaje de La ciudad y los ojos Calvino escribe así. Los antiguos construyeron Valdrada a orillas de un lago con casas todas de galerías unas sobre otras y calles altas que asoman al agua parapetos de balaustres. De modo que al llegar el viajero ve dos ciudades, una directa sobre el lago y otra de un reflejo invertido o invertida. No existe o sucede nada que una Valdrada en una Valdrada que la otra Valdrada no repita, porque la ciudad fue construida de manera que cada uno de sus puntos se reflejara en su espejo. Y la Valdrada del agua abajo contiene no solo todas las canaladuras y relieves de las fachadas que se elevan sobre el lugar, sobre el lago, sino también el interior de las habitaciones con sus techos y sus pavimentos, las perspectivas de sus corredores, los espejos de sus armarios. Los habitantes de Valdrada saben que todos sus actos son a la vez ese acto y su imagen especular que posee la especial dignidad de las imágenes y esta coincidencia les impide abandonarse en un solo instante al azar y el olvido. Cuando los amantes mudan de posición los cuerpos desnudos, piel contra piel, buscando cómo ponerse para sacar más placer el uno del otro, cuando los asesinos empujan el cuchillo contra las venas negras del cuello y cuanta más sangre grumosa sale a borbotones, más hunda en el filo que resbala entre los tendones, incluso entonces no es tanto el acoplarse o matarse lo que importa como el acto de acoplarse o matarse de las imágenes límpidas y frías en el espejo. El espejo acrecienta unas veces el valor de las cosas, otras lo niega. No todo lo que parece valer fuera del espejo resiste cuando se refleja. Las dos ciudades gemelas no son iguales porque nada de lo que existe o sucede en Valdrada es simétrico. A cada rostro y gesto responden desde el espejo un rostro o gesto invertido punto por punto. Las dos Valdradas viven la una para la otra mirándose constantemente a los ojos pero no se aman. Ingrid, todo tuyo. Qué bonito. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias por la asistencia y por invitarme y gracias por esta imagen del reflejo o lo especular asimétrico donde lo vivo a veces no está donde se lo espera. entonces voy a empezar por las diapositivas. A ver. Venga. Voy a hablar de imágenes pero sobre todo voy a hablar voy a generar algunas alertas un poco inevitablemente con relación al libro porque digamos que era el móvil para que yo estuviera aquí y en el libro intento hacer trasvases o relaciones entre estrategias de simulacro en el urbanismo público y estrategias de simulacro y control en la digamos arquitectura algorítmica o dentro de las redes como espacio público. Entonces desde ya ahora mismo cuando hablemos de espacio público siempre nos referiremos a él como esfera pública en un sentido muy avermasiano como el lugar donde se gestiona la vida pública la vida política y donde aparentemente los hombres pueden llegar a tratarse como iguales y donde lo común se contrapone a lo particular digamos cogeremos esta versión muy ancha de lo que es espacio público cuando nos referimos a la ciudad a la ciudad física no me detendré porque yo no soy experta en ello y la mayoría de vosotros sí pero hay diferentes estrategias de control y de uniformación de las ciudades que convierten el mundo en una interfaz en un espacio de virtualidad adquirida y podríamos empezar por ejemplo por la ciudad genérica la ciudad fractálica que está digamos en la Ville Radies de Le Corbusier pero también en aquella ciudad genérica que describe Rem Kuljas donde digamos él dice la identidad es una ratonera donde cada vez hay más gente intentando pescar el cebo y en cambio dice las ciudades genéricas son ciudades uniformes fractálicas donde todo es igual a sí mismo donde se está en todas partes de la misma forma y precisamente donde no se lucha para encontrar esta especificidad del lugar esta proximidad y esta identidad y lo dice entre la ironía y la descripción entre la predicción y la descripción pero realmente asusta ver como cada vez vamos más hacia ciudades indistintas ciudades que han sacrificado o delegado su identidad en pro del simulacro en pro de la uniformización y en pro de esta semejanza aniquiladora de diferencias que a menudo nos viene digamos es fruto nace de una relación puramente especulativa con el territorio lo que hace poco en un artículo ya yo Herrero hablaba de lógica contable cuando aplicamos la lógica contable a todo el territorio no deja de ser muy diferente a un Excel a una parrilla a una estructura gestionable administrable siempre igual a sí misma entonces nos encontramos con ciudades fantasma como las chinas ciudades express que se construyen en dos días pero que no se pueden habitar porque son fruto de una especulación que no siempre se cumple que no siempre se resuelve que no siempre se habita y entonces aparecen lo que se llaman las ciudades fantasmas que llevan un paso más allá a la ciudad genérica de Reimkulhas porque aquí ya ni tan solo los habitantes hacen falta el simulacro tiene varias formas de existir cuando hablamos de espacio físico y el turismo digamos es el marco idóneo para generar diferentes estrategias de simulacro incluso nos encontramos con lo que podríamos llamar las ciudades copias o sitios que intentan reproducir a escala uno a uno como en aquella historia fabulosa de Borges del rigor de la ciencia donde se construye un mapa del imperio que es escala uno a uno con lo que el mapa acaba supliendo en una relación esta vez simétrica al territorio en el caso de Cadaqués es un pueblecito de la costa brava del Al-Ampurdá los chinos consideraron que era un sitio maravilloso que se podría recrear en un resort en una de las provincias chinas y así lo hicieron a pesar de que la arquitectura es parecida es la misma la vida digamos es radicalmente opuesta porque esto es un resort turístico para chinos con sus propias culturas su propia idiosincrasia y digamos que la copia nunca 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 podrá suplir el original pero el intento de conseguirlo es lo que nos debe alarmar el hecho de que el territorio pierda precisamente lo propio que tiene que tiene heredado históricamente heredado y que pueda reproducirse en cualquier lugar debería alertarnos un poco para mí es una bella imagen de donde puede llegar el simulacro en el espacio público esta vez sí en el espacio público en un sentido muy muy tradicional o incluso podríamos llegar a estas construcciones efímeras construcciones evidentemente con fines militares esto representa una ciudad media una ciudad prototipo del oriente medio donde se entrena el ejército israeliano pero también americano y sirve como campo de pruebas como espacio proveta para posibles futuras operaciones militares en ciudades en ciudades del oriente medio es crear un no espacio para luego poder establecer estas estrategias de control en el espacio real y es digamos para nada para cerrar esta pequeña introducción sobre diferentes modelos de virtualización del espacio público evidentemente el turismo acaba el turismo no es digamos bueno voy a hablar de lo que es el turismo es una forma de relacionarse con el mundo y establece una mirada muy de compraventa sobre el territorio muy uniformizadora donde el turista digamos va a ver lo que ya sabe de antemano donde no se digamos cambian las estructuras mentales en el hecho de viajar sino que se reconfirma lo que el catálogo ya te ha mostrado de antemano y tiene este punto tautológico el turismo que nos sale digamos de sí mismo de su simismamiento de ahí que podemos que podamos hablar de simulacro pero cuando nos adentramos cuando salimos digamos del espacio público tradicional y nos adentramos en los medios tecnológicos vemos como estas estrategias de uniformización y control se repiten entonces lo he dividido en dos partes la primera parte tiene que ver con con el intento de vincular las máquinas de visión que llamaba Paul Virilio la fotografía el radar y toda una serie de artefactos tecnológicos para relacionarlos con la cartografía y en su uso extensible con la guerra y como toda esta lógica tecnobélica se acaba trasladando al mundo de las redes sociales y al mundo digamos a la arquitectura algorítmica sigue procesos muy muy similares y es lo que voy a intentar de explicar me remonto y así lo hago en el libro un poco a la primera a la fotografía al elemento de la fotografía y a las primeras vistas aéreas mi posición es que la mirada aérea sobre el territorio lo que hace precisamente es deshumanizarla y convertir el mundo en una parrilla en una parrilla donde el ser humano digamos es un algo acechable algo reducible a un punto en el espacio una partícula en el espacio entonces el famoso fotógrafo Nadar gran retratista fue el primero en tomar vistas aéreas sobre París hizo el primer Google Earth antes de Google Earth y diseñó los primeros modelos de esto de una cartografía aérea inspirado también un poco de segundas por lo que eran los planos cartográficos de Mercator que ya nos dieron a entender que el mundo es una parrilla y que se puede gestionar desde esta lógica abstracta entonces la fotografía aérea empezó a relacionarse enseguida con los dispositivos del poder en concreto con operaciones bélicas en la primera guerra mundial fue indispensable a la fotografía aérea para avanzar digamos sobre terreno enemigo y es curioso como fichaban reclutaban a fotógrafos profesionales como Edward Steichen que fue luego comisario fotográfico del MoMA es decir cultura y barbarian como siempre nunca estarán alejados estas fotografías aéreas lo que nos daban a ver era precisamente el mundo como algo gestionable administrable y conquistable es esta mirada colonizadora que nunca dejaremos de lado en la segunda guerra mundial si en la fotografía aérea aún hay destellos de lo real o del cuerpo físico hay algunos bultos algunas sombras algo que nos evidencia que ahí hay un poco de vida entrevemos que es una trinchera pero sin verlo demasiado claro en el radar ya la imagen se vuelve prescindible lo importante es la interfaz es esta idea de que lo real el territorio cartografiado ya no es lo importante sino el mapa esta idea de la cartografía el mapa si perdemos naturalismo que es lo que hace el radar quitar naturalismo a la imagen lo que ganamos es control ganamos la posibilidad de gestionar los elementos móviles ganamos velocidad de la información la información digamos pesa menos es más veloz y es más gestionable esta idea del mundo como interfaz digamos no ha hecho más que sofisticarse y lo vemos con la guerra dron donde el punto de vista de las armas coincide con el punto de vista del centro de la imagen como en un videojuego es esta lógica del videojuego y luego esta imagen aérea aparte de lo abstracto también le da la supremacía de lo que algunos llaman el punto de vista de Dios nos da esta mirada totalizante y omniabarcante del Dios castigador esto no podemos perderlo de vista esta mirada tan deshumanizadora o ante la evidencia de que las imágenes no cuentan nada de lo real lo que hacía por ejemplo Steigen era hacer una leyenda y decir vale donde tú ves esto quiere decir lo otro es decir donde ves una sombra a la izquierda quiere decir que el cuerpo vivo está en esta posición de que aquí hay alguien porque él decía ya esto en 1918 que la imagen aérea en sí misma es ciega no ve nada es puramente una imagen operativa pero sin sin dar a ver nada entonces él hacía sus propias leyendas a mí me parece bastante alucinante que alguien que sabe que su desarrollo tecnológico está al servicio de matar al otro pierda el tiempo o quiera dedicar todo su tiempo en hacer una leyenda especificando todas estas instrucciones de carácter casi ornamental o cultural entonces tan ciega es la imagen aérea tan totalizadora y tan deshumanizante que incluso cuando tenían la imagen que probaba lo que existía y esto son imágenes aéreas de Auschwitz en 1944 no servían para nada aquí hay mucha gente que se pregunta qué es lo que los aliados no quisieron ver en esta imagen porque justo al lado había unas fábricas de gas y fueron bombardeadas pero esto no qué es lo que ahí no se quiso ver en esta imagen abstracta en esta parrilla que nos da prueba de la existencia en este caso de los campos de exterminio la mirada aérea evidentemente es una mirada distanciada y es una mirada que puede embellecer el territorio en su forma incluso aparecen imágenes como esto un Instagram dedicado a recoger las mejores imágenes a vista de dron entonces esto es bastante curioso una cosa más interesante de esta mirada aérea es que desaparecen los despojos lo residual los restos la ruina no tiene sentido la ruina es un digamos un cúbículo más dentro de una estructura en red la ruina deja de ser deja de hacer su función metahistórica su función de poner en diálogo lo que ha pasado y lo que puede pasar en el territorio pero y es que voy haciendo como un salto cuántico para cerrar este bloque hay una escuela sentimental muy clara que nos nos ha familiarizado con lo que Susan Sontag llamaba la estética de la ruina pero siempre desde esta mirada distanciada aérea desde el 2001 desde el ataque a las torres gemelas ha habido una retórica audiovisual explícita en el cine de Hollywood para acostumbrarnos a un mundo arruinado a lo que ella llamaba la estética de la ruina a la belleza de la ruina y de la destrucción de tal forma que no nos alarma o no nos sorprende cada vez que vemos un paisaje devastado cada vez que vemos una destroza urbanística etc. Entonces en el sumum de esta mirada aérea estarían y con esto cierro el bloque que va desde la fotografía aérea de la primera guerra mundial hasta ahora estarían los proyectos tecnotópicos y sumamente patriarcales de los grandes magnates de la tecnología hay gente como Elon Musk o Jeff Bezos es decir empresas como Tesla empresas como Amazon que están invirtiendo todos sus recursos en alejarse al máximo de las ruinas si el mundo lo hemos arruinado lo que tenemos que hacer es ir un paso más allá alzar un poco más esta mirada de Dios y colonizar el espacio generar vida en torno a asentamientos urbanos en el espacio y no lo dicen en broma incluso se inspiran en la propia ciencia ficción en lo que ellos llaman los círculos de O'Neill que viene de un físico de los setentas películas como Interstellar películas como Elysium dibujan esta lucha de clases entre mundos donde los ricos viven en el espacio viven más arriba aún y los pobres ensimismados entre las ruinas y es el proyecto utópico de estos magnates es decir que hay toda una genealogía rastreable de la relación entre la tecnología audiovisual la guerra y la construcción del mundo como parrilla son diferentes estrategias de control evidentemente todo esto que pasa en el espacio público que ha pasado en el territorio físico se ha trasladado en el entorno virtual se ha trasladado en internet la internet de las grandes corporaciones es decir cuando hablamos de internet no lo haremos pensando en aplicaciones libres en aplicaciones de código abierto sino la internet gestionada por 4 o 5 plataformas no más es Facebook con Instagram y Whatsapp es Amazon es Apple es Microsoft y poca cosa más y Airbnb Uber todo lo que representa el capitalismo de plataformas entonces voy a avanzar salto cuántico vale en este espacio ha acogido de alguna forma todos los afectos que compartimos todas las relaciones sociales y por lo tanto se ha convertido en nuestra ágora pública se ha convertido en el lugar donde desplegamos nuestros bios políticos sin lugar a duda y no nos hemos planteado qué estructura tiene este lugar qué forma tiene a quién cedemos todos estos afectos y opiniones cuando en el espacio público es muy evidente que enseguida emitamos un juicio de que estemos aquí y nos demos cuenta de cómo está estructurado el espacio y qué relación yo como individuo puedo tener en él el espacio online es un espacio inmaterial con lo cual la arquitectura es invisible tienes que ir a buscarla para entender cómo está organizada y sin duda sigue la misma lógica que estas estructuras de control de las que veníamos hablando Internet cumple esa Internet digamos del capitalismo de las grandes plataformas cumple con creces el sueño erótico del poder que es el de gestionar las masas la pura gestión de las masas la administración de las masas y la administración de lo que algunos llaman las muchedumbres solitarias o estas nuevas multitudes que están conectadas y solas al mismo tiempo donde para conectarte es imprescindible que te aísles del mundo en esta especie de atomización inevitable entonces este sitio incorporio este sitio de los muchos y de las grandes multitudes conectadas donde compartimos nuestra visión del mundo y organizamos nuestra visión del mundo es un sitio muy matérico muy pesado hecho de cables hecho de grandes compañías hecho de grandes servidores que lo que hacen es digerir nuestra vida transformada en datos y para simplificar un poco el funcionamiento de este capitalismo de plataformas he cogido tres conceptos he resumido digamos el funcionamiento de estos espacios en tres conceptos que son la datificación y ahora me extenderé un poco la gratificación y la puntuación son entornos donde cada actividad acaba siendo traducido en datos esto no es nada nuevo esto desde el 2013 que se viene hablando de esto de como cualquier manifestación psicológica incluso es decir psicológica lo que se deriva de una manifestación psicológica un clic un compartir un comentario una subida de una imagen todo esto acaba siendo transformado en datos y no solo esto nuestra inacción nuestra posición también acaba siendo traducido en datos porque la mayoría de decisiones que se toman en relación con estos datos tienen que ver con la ubicación y la ubicación es una simple cuestión de geolocalización no tenemos que hacer nada tenemos que congregarnos aquí y ya somos datificados esto da mucha más información que los contenidos que pongamos en la propia internet es decir como en un radar al final lo que importa es esta idea de captar el movimiento de los datos de los elementos en la misma interfaz con la diferencia de que esto no es un interfaz sino que es un circuito mucho más complejo datificación estos datos es la gran industria de internet es el gold es la razón de ser de la mayoría de estas empresas hasta tal punto que incluso empresas de ligue esto lo estudia muy bien la artista Joana Moll las más de 1500 aplicaciones para ligar su objetivo último nuestra satisfacción personal o que acabamos enamorándonos o teniendo relaciones sexuales con alguien sino la datificación de todos estos procesos la compra y venta de datos ella compró por 136 euros un millón de perfiles ¿no? ¿cuánto pesamos? ¿cuánto vale nuestro ser? vale muy poco en internet entonces la datificación sirve y sirve mucho sirve para tener información a tiempo real de los mercados pero sirve también para hacer análisis predictivas a tiempo real es decir para anticiparse un poco a lo que vendrá a la datificación gratificación y puntuación el tema de la gratificación es muy importante y creo que es lo más sibilino y esto digamos que es inherente al consumo de masas que juegan con la gratificación del consumidor a la recompensa que diría Pavlov entonces la recompensa en el mundo virtual es mucho más sofisticada que en el mundo físico requiere mucho menos tiempo y además está magnificada está mucho más cuantificada recompensa en forma de likes y de interacciones sociales múltiples esta gratificación es lo que nos hace estar ahí al final olvidamos incluso el móvil el motivo por el cual estamos ahí nos quedamos en este proceso de gratificación del paño de masas ¿no? de la reactividad de la gente de lo que le ha gustado a la gente y olvidamos nuestros objetivos que teníamos antes de empezar a interaccionar entonces interacción y luego puntuación es un entorno altamente puntuable es un entorno de hecho lo llaman Scored Society ¿no? sociedad puntuada que es algo terrible porque bueno no tendría que emitir juicios de valor describiéndolo solo ya es bastante el hecho de que estemos permanentemente siendo puntuados ya no solo en forma de likes sino de visitas etcétera hace que la puntuación sea una herramienta de validación social las cosas adquieren valor en función de esta puntuación si no eres recompensado premiado puntuado entonces no tienes valor ¿no? careces de valor y careces de visibilidad porque el propio algoritmo da visibilidad a lo que tiene más puntuación si validamos esto si damos por bueno de que nosotros nos vamos puntuando los unos a los otros y que esto regulará lo que vemos o lo que no vemos lo que existe y lo que no existe ahí vamos un poco vendidos y además este sistema de puntuación en la medida en que va mejorándose acaba teniendo un carácter de organización social o de incluso administrativo ¿no? a esto llegaremos como este sistema de puntuación ha acabado sirviendo como una para regular el propio el propio espacio público ha trasvasado fuera de lo digital y esto es fácil verlo en en cosas como esta ahora os lo explico aquí es decir no hace falta saber mucho para cinco minutos vale no hace falta saber mucho para entender esta lógica basada en la gratificación la puntuación y la datificación porque por todos lados nos hacen preguntas y nos dicen que demos nuestra opinión pero en un sentido un poco inverso a lo que decía Benito Benito decía participad ¿a qué llamamos participar? si la participación es una participación digamos interna o propia de un grupo y no sale digamos de este sistema de relaciones bien cuando la participación solo sirve para que otros capturen monitoren monetizan y se expropien de esta información entonces ahí hay un pequeño problema cuando vas a tomar un café y te dicen que des tu opinión a Amazon y que tu opinión vale 300 euros ahí la cosa sorprende o la interfaz del ordenador del ordenador del trabajo te hace preguntas dices ¿qué está pasando? ¿por qué todas las máquinas quieren relacionarse conmigo o todos los objetos quieren relacionarse conmigo? datos 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 en un degoteo imparable experiencias de mejora del consumo bueno pues vamos a equipar los espacios con digamos objetos con sensores conectados que nos van a rastrear nuestros movimientos y van a mejorar nuestro proceso de compra pero esto tiene la misma lógica predictiva de la que al final de la que hablábamos todo esto como decía revierte en el espacio público vuelve como un bumerán y vuelve en todo este sistema de puntuación cuando la gente ya no es un sujeto un individuo un ciudadano sino un número ¿no? a partir de una identidad digital única muy detallada muy detallada porque le hemos dado tanta información que que el sistema digamos nos conoce mejor que nuestra madre y al final en China todos lo sabemos ya ¿no? hay este sistema de crédito social donde somos esta identidad digital somos puntuados y valorados a diario con lo que nuestra relación con nuestros semejantes es de competición es de vigilancia de vigilancia colectiva y no tanto de relación social al uso evidentemente cuando somos puntuados el conflicto se evita tiene que sacarse porque el conflicto penaliza la puntuación y por tanto penaliza nuestro rol dentro del espacio público cuando la puntuación se vincula a un orden ¿qué pasa cuando hay un desorden? como ha pasado todos estos días digamos con las manifestaciones públicas no solo en Cataluña también en Beirut en Hong Kong en muchos sitios donde se criminaliza digamos el desorden público pero aquello era un orden ¿qué está pasando? o llegamos a Madrid cuando el sistema de transporte público madrileño intenta establecer como herramienta de pago el rostro ¿quién no tendrá rostro? ¿quién estará fuera de este sistema de identificación? el pago biométrico no deja de ser digamos la culminación de toda esta genealogía que hemos trazado de establecer una relación entre la tecnología y el espacio público en aras a una optimización del control público entonces evidentemente el pretexto será la seguridad el pretexto será la comodidad como siempre pero esta información no se queda en este autobús sino que va digamos que ayuda digamos a completar tu relato digital de esta identidad única intransferible entonces yo quería digamos poner dudas sobre esta compleja y tan a veces irracional relación porque digamos las autoridades públicas lo están tomando están viendo solo el carácter utópico tecnoutópico de lo tecnológico como si fuera una película de ciencia ficción de los 70's pero no ven las implicaciones éticas que hay en ello la implicación ética detrás de una prisión es muy clara pero la prisión digital no es tan evidente entonces ¿qué hacemos con esto? pues lo dejo aquí muchísimas gracias la verdad que nos pinta es un futuro inquietante entonces también nuestra obligación es en parte tratar de construir o reablarte contra esa inercia dos cositas en primer lugar quiero excusar a Rosario Talevi que estaba esta mañana también a Miguel Yorjev de Colocó les han surgido imprevistos inexcusables tanto a nivel familiar como el caso de Rosario y Miguel venía de Chile también con múltiples problemas también a nivel social y tengo que transmitir sus excusas y después aquí también unos deberes que me han puesto nuestros amigos de Bosque Real ligado a la intervención que estuvieron haciendo ayer los diferentes espacios la intervención sensorial y continuando con esa vis literaria con la que hemos arrancado esta mesa de la mañana os leo lo siguiente ayer aquí cuando llegamos para dar comienzo al encuentro durante buena parte de la mañana olío como a humo como a leña quemada cortada quemándose hemos recreado como oliría el humo de las ramas de tres árboles del campo de la cebada de ahí de la plaza de la cebada que tras diez años acogiendo encuentros vecinales se dice pronto acoge ahora las obras de construcción de un polideportivo el olor fantasea con haber cortado esas ramas hace cosa de un mes cuando recibimos la invitación de quien lea ahora este texto hasta aquí la fantasía de haberla secado desde entonces y prendido fuego ayer de haber conducido ese humo con una campana extractora hasta aquí esos árboles ya no existen probablemente acabaron en Valdemingómez que es el lugar donde todo desemboca un crematorio y la humedad y las células vegetales de esas ramas ya están fundidas con el aire hace un rato algo así aquí tengo un frasquito con el olor que dejamos ayer por si queréis que os echéis vosotros un poco luego uno de nosotros trabajaba con un amigo que vivía en un quinto de la calle Olmo cuando Fer que así se llama encendía la chimenea se olió el humo desde la salida del metro en Antón Martín olía más a pueblo manchego que a calle Atocha y era rico luego bajaba con el olor por delante del FM o nos veíamos directamente el ambulante garitos ya cerrados y vacíos el último de esos inviernos con la voz cortada y un regro de lágrimas cruzándole la cara el casero de Fer le dijo ¿te duplico el alquiler? máquina y lo siento mucho de verdad la vida prieta ya sabes y Fer dijo sí, ya sé ya veo ¿lo tomas o lo dejas? máquina y Fer lo dejó claro y deambuló unos meses por las casas de colegas en Malasaña y Arganzuela mientras buscaba algo asequible dentro de la M30 luego dentro de la M40 luego pilló la Nacidad 2 y se esfumó a Barcelona donde también huela humo estos días sobre todo en algunas noches pero esa es ya otra historia puntos suspensivos Benito ¿puedo añadir un comentario? por supuesto y al final con relación a la identidad digital única al final y recordando al pasaje que has leído de Italo Calvino la intención detrás de todo esto es que el reflejo sea completamente simétrico con el original que lo que pase en el espacio público y lo que pase en nuestros espacios virtuales digitales que en principio son espacios privados sea completamente simétrico que no haya ningún tipo de interrupción de diferencia de desvío respecto a esto que no es que haya continuidad sí y al final la nomenclatura ahora que hablabas de poner las cosas las palabras estratégicas hay una palabra muy compleja que yo no tengo la llave para dilucidarla ni mucho menos pero es transparencia se apela a la sociedad de la transparencia pero es una transparencia selectiva solo para algunos ahí hay mucha gente que vive del secreto digamos de forma muy productiva y entonces transparencia relativa es una opacidad mucho peor que dar la posibilidad de que haya cosas que no estén al alcance de todo el mundo además lo que yo tenga que decir al otro no siempre tiene que ver con lo que tenga que decir a todo el mundo sin duda eso pues muy bien damos paso a la siguiente mesa gracias